Estamos muy conformes, muy contentos y muy ilusionados con la posible llegada de Beto a nuestro plantel. Para nosotros es un muy buen refuerzo, que ojalá le encuentre la tranquilidad y la continuidad que desea. Pasamos a tener muy buenos delanteros, con muchas variantes, si el fin de semana se termina de concretar la operación Beto da Silva. Él va a estar llegando a Lima en el fin de semana y en las próximas horas se va a llevar al papel todo lo que se ha hablado. Pero bueno, estamos muy contentos con esa posibilidad. Su jugador que en los últimos periodos de pase siempre se habló de la posibilidad que él viniera. Y lamentablemente para los intereses nuestros no se podía concretar. Beto da Silva para mí juega de delantero. Normalmente lo he visto jugar siempre en esa posición. Me imagino que si en estas últimas horas no ocurre nada raro, va a empezar jugando León el campeonato. Aguiar ya conoce a todo el cuerpo técnico, conoce a muchos de los futbolistas que con él salieron campeón en 2017. Y ha venido en forma, porque él estaba entrenando. O sea que se ha integrado sin ninguna dificultad. Incluso la semana pasada, el día sábado, hizo una hora de fútbol frente a Vallejo. O sea que si bien lo que más le falta a él es el ritmo de partido, pero creo que le falta a todos los futbolistas, porque bueno, recién inicia la temporada. Pero está muy bien y va a estar a la orden en el día de mañana, o sea que está dentro de los 18.